Por sincero, si no espero que te guste ¿Eh? ¿Pero qué te guste? ¡Pero qué te gusta! ¡Echala por esto en micro, es que no soy yo! ¡Hijo de puta, ya se acabe! ¡Hijo de puta, ya se acabe! ¡Hijo de puta, ya se acabe! ¡Yos de puta, ya se acabe! ¡Hijo de puta, ya se acabe! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!